Viva la vida Realiza tu progresa sin pararte Que en cada profesión ni calarte Te hará feliz haciéndolo bien hecho Haz que tu ejemplo quede eternamente Que sea por muchos años una guía Haz que se alarguen tus horas cada día Para que escribas tu historia no de mente Propaga con tu beso la luz de tu buena estrella Y vivir dejando huellas Fortalece el corazón Lugra la satisfacción en cada paso que des Y tendrá siempre a tus pies el aplauso y la razón Propaga con tu beso la luz de tu buena estrella Y vivir dejando huellas Fortalece el corazón Lugra la satisfacción en cada paso que des Y tendrá siempre a tus pies el aplauso y la razón Haz de una vez lo que debas hacer Y no aplices tu acción para mañana Que el tiempo es importante si se gana Y se dedica a un sagrado bebé Siembren tus hijos respeto y amistad Y enseña que una madre siempre es de ella Para que sigan la senda de tu huella Para que sepan que es la felicidad Para que sigan la senda de tu buena estrella Y vivir dejando huellas Fortalece el corazón Lugra la satisfacción en cada paso que des Y tendrá siempre a tus pies el aplauso y la razón Mantén la llave de beso en la vida Para que sigan la luz de tu buena estrella Y vivir dejando huellas Fortalece el corazón Lugra la satisfacción en cada paso que des Y tendrá siempre a tus pies el aplauso y la razón Mantén la llave de beso en la vida Regando la punta del boquimismo En muchas huellas hechas con patroquismo Es la más grande la huella de Bolivar Siga adelante y mantén siempre listo Haz de tu tierra una poza hermosa Y recuerda sobre todas las cosas Que en su camino dejó sube Cristo Propaga con tu beso en la luz de tu buena estrella Y vivir dejando huellas Fortalece el corazón Lugra la satisfacción en cada paso que des Y tendrá siempre a tus pies el aplauso y la razón Propaga con tu beso en la luz de tu buena estrella Y tendrá siempre a tus pies el aplauso y la razón